Bendiciones, buenas noches, buenas noches aquí en Casa de Guasa Miren, feliz viernesito para todos mis amiguitos y amiguitas Costillitas de reé asadas en el horno con papita Miren, le puse su ramita de romero Y frijolitos negros a caballitos de acel Frijolitos negros cubanos, ¿dónde está el caso? Aquí está Frijolitos negros cubanos, miren que rico Están estos frijolitos con cachucha, ajo, cebolla, comino Y arroz que tengo allí en la arrocera Y ahora, miren, preparando el cafecito El cafecito cubano para después de la cena El cafecito cubano para después de la cena Aquí ahora le voy a preparar la cena de Jesús Vamos a picar la carne Y tengo una película Jesús, ¿quién es el que tiene la película? ¿Tu papá? ¿Puesta? Ah, sí No, Jesús La película puesta ahí Se fue a bañar y la dejó puesta Se fue a bañar porque tenía ya para cenar ya Y entonces, bueno Ay, déjame apagar el horno Ya, apagué mi horno ya porque lo tenía prendido Ah, y tengo De postre hice un tocinillo Un tocinillo del cielo A ver, ¿dónde está mi tocinillo? ¿Dónde está mi tocinillo? Miren mi dulce Mi pastel de ayer ya no queda tanto Lo que queda es un pedacito No quedó muy bonito, pero muy rico sí quedó Mi tocinillo del cielo con los huevos que sobraron del merengue Del merengue cubano Del merengue suizo, miren Sobraron los huevos y los aproveché en un tocinillo del cielo Rico, rico, rico Este es el postrecito de hoy Bueno, y también el pastel si quieren Hay dos postres Así que muchas gracias a todos mis amiguitos Bendiciones, los quiero Voy a correr la cámara Voy a mirar la cámara un pequeño giro Bendiciones, los quiero Feliz noche de viernes Y hasta el próximo video